Cuentan que hubo una época, hacia el siglo XIX, en la que la peste amenazaba a los pueblos de la Valle de Arán. Un buen día, un joven pastor de Bosot subía con su rebaño a los altos pastos y encontró a un monje al que le comentó el miedo que tenían los vecinos al contagio de la enfermedad. El eremita le dijo que bajara al pueblo a decirle a la gente que debían construir seis ermitas alrededor de la población para protegerse. Así lo hizo el chico pero no le hicieron caso y subió de nuevo a la montaña a ver al monje. Este le mandó quitarse la camisa y marcándole en la espalda los cinco dedos de la mano le dijo ahora sí que te creerán y además les dices que deben construirlos encaradas hacia el pueblo para evitar que entre la peste. Así lo hicieron y construyeron las seis ermitas San Fabián y Sebastián, San Roc, San Serat, San Joan Crisóstom, San Toni y la Piedad. Según cuenta la leyenda la peste no entró en Bosot. Otra versión nos habla de siete ermitas haciendo referencia a la que se encuentra en la entrada de la ruina de la cueva de Soala Casterás. Por los alrededores del portilón encontramos un topónimo que nos recuerda la leyenda en la riolet del monjo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!